Los Angeles Clippers han estado en el Canada, también en la China, jugando sus partidos de exhibición. Pero esta noche regresan aquí a Staples Center para enfrentarse a los campeones de la NBA, los Golden State Warriors. Los Clippers adquirieron nuevas caras y tienen una visión optimista de esta nueva temporada. Pero ellos tendrán que superar a equipos como los Warriors, que son los campeones de la NBA. Los LA Clippers han añadido jugadores en su segundo squad, o mejor dicho, el bench, que puedan anotar y tener una buena química. Estos nuevos jugadores son jugadores con experiencia como Lance, Stevenson, Cole Aldridge, Josh Smith y Pablo Prigioni, formando un equipo más impacto que pueda ganar un campeonato. Si hablamos de los Warriors, el roster de este equipo aún puede ganar otro campeonato. Steph Curry es el mejor jugador de la liga y aún tiene la misma combinación de jugadores que lo llevó a ganar el campeonato. La gran pregunta para los Warriors es, ¿cuándo el entrenador Steve Kerr regresará de su operación? Hasta el momento, Luke Walton es el entrenador y jefe encargado y dijo que Steve Kerr ha estado presente en las prácticas y que probablemente no esté presente esta noche. Es la pretemporada y los equipos todavía están evaluando su talento, pero todos los aficionados han llegado hoy para ver a su equipo y darle su apoyo. Los Warriors no usaron a Steph Curry y Andre Iguadola, quienes son gran parte de su ofensiva, pero eso no fue todo. Si nos fijamos en los nuevos jugadores de los LA Clippers y mirándolos jugar, está muy claro esos movimientos que hicieron. Obtuvieron buenos tiradores y jugadores defensivos para la segunda unidad. Josh Smith, quien fue la clave porque los Clippers perdieron en los playoffs cuando estaba con los Rockets. Él añadió muchos puntos. Junto con Smith ahora están Jamal Crawford, Paul Pierce, Lance Stevenson y Austin Rivers. Este ahora es un equipo que puede poner puntos en el tablero y jugar buena defensa. Los LA Clippers dominaron el primer cuarto con una delantera de 24 puntos. En el tercer cuarto, los Warriors dirigidos por Clay Thompson y Sean Livingstone trataron de seguir el ritmo de los LA Clippers. Pero una vez que el juego llegó a esos 12 últimos minutos, los LA Clippers dominaron una vez más. El marcador final fue de 130 a 95 para los Clippers. La pérdida de Golden State fue una sorpresa para todos. Clay Griffin anotó 29 puntos, seguido por Austin Rivers, quien anotó 16. Josh Smith y Jamal Crawford anotaron 13 cada uno. Chris Paul tuvo 7 puntos y 10 asistencias antes de ser expulsado del juego por discutir con uno de los funcionarios. Clay Thompson lideró el marcador de Golden State con 21 puntos. El próximo partido de los LA Clippers será aquí en Saples Center el jueves contra Port. No, no, no creo que sea una preocupación profunda. Si pierdes por 35, no es solo bien, sin embargo, en cuanto a ganar. La experiencia es siempre muy grande para mí, como jugador. Estar ahí con la primera línea ha sido bueno. Estoy aprendiendo de jugar con Draymond y Clay y Steph en el mismo tiempo. Pero tengo que hacer un mejor trabajo en la defensa y ser más de un esfuerzo. ¿Tiene que el equipo de ellos ser un poco más compacto, sobre todo en la segunda línea? Creo que hoy ellos hicieron un gran trabajo. Tenemos algunos jugadores que no estaban ativos, Curry y Gudala. Son dos peces muy importantes para nuestra equipo. Pero tengo certeza que en la quinta-feira va a estar todo el mundo y vamos hacer un gran trabajo. Again, I no overdo preseason. I really don't. I mean, obviously you want to play well. You want to see progress. I didn't come to the game thinking, oh my goodness, if we don't play well or anything like that. So I did like the way we played. I thought we played a game throughout the game. I thought the defense was terrific in the first half. It definitely feels good to see your hard work pay off and translate into the game. And that's what we have to just keep doing. We have to keep progressing in practice, keep getting to know each other. And then, you know, everything, everything, we're too talented for it not to work. Doc obviously didn't want to put in hardly anything. He just wanted us to kind of figure it out. And then he saw we were struggling a little bit. So we put in a couple things, came in early and worked on it every day before practice. And now we have a basic foundation of what we're comfortable with. You know, it's kind of like a framework to kind of stay within. And then from there we just play. I mean, like practice games is tough for us. So, I mean, we got so many pieces. We just got to put it together and find a way where everybody is shining. Now it's just like we're just playing. You know, now it's just like, man, we're all going to get off. We're all going to eat. So when you play like that, you just play better. And that's why you can see this is a big game for us just because this should spark the momentum. It's more about what we do as a team. And, you know, I know that people say that. But when you have a team like this with a lot of talented guys and a lot of guys that can score the ball, can make plays, you really have to have that patient mindset and know that, you know, every night is not going to be your night. We got a lot of talent. We just got to put it together. That's just not offensively. It's just defensively too. We just got to find a way to put it all together and figure out who plays well with who. And, you know, if you don't play well with somebody, we got to figure out how to. From the Staples Center in Los Angeles, California, I'm Claudia Gestro. We'll be back to the Basket Report.